¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a probar algo bien conocido por todos los amantes de las típicas cervezas de trigo alemanas, la Erdinger Dunkel. Vamos con la intro y a darle con todo. Y bien, Erdinger es una cervecería fundada en 1886 en Erding, Alemania, por Johann Kinley. Actualmente es la cervecería de trigo más grande del mundo, especializada en cervezas de trigo. Vaya, este dato me pareció bastante curioso y en realidad, ya recapitulando, no me extraña porque es una cervecería o una marca de cervezas que puedes ver prácticamente en todos lados, en el súper, desde hasta prácticamente en la tiendita de la esquina. No solamente falta tenerlos por aquí en el Oxxo, pero es una cerveza muy fácil de conseguir y creo que está bien posicionada en el gusto del público cervecero, sobre todo para los amantes de la cerveza alemana. Y decidí ver qué tal. Vamos a hacer la pruebita y vamos para allá. Ok, Erdinger Dunkel es una Dunkel Bison de 5.3 grados de alcohol por volumen y solo 14 Ibus. Una cerveza en estos aspectos baja, por así decirlo. No esperamos una cerveza demasiado intensa, pero sí bastante refrescante. La temperatura ideal de servicio en este caso es entre 8 a 12 grados. Sus hermanas, las cervezas de trigo Bison normales, tradicionales, se toman un poco más frías. Sin embargo, esta al tener notas más bien maltas, tostadas y todos esos sabores que son intrínsecos a lo mismo, sí se toma un poquito más templadita para poder disfrutar de todos sus sabores. La cristalería adecuada en este caso sería un tarro Bison. En este caso vamos a utilizar esta hermosa cristalería que tengo por aquí de Erdinger. Este vasito que es creo que del mundial de fútbol del 2018, si no me equivoco. La verdad es que lo compré porque estaba en promoción. A mí no me gusta el fútbol, pero está súper bello, ¿no? Es un vaso que definitivamente no puede faltar en la colección. Recuerden que si ustedes quieren tener vasos hermosos como este, búsquenos a nuestros amigos de Beer Glassware TJ. Por ahí les voy a estar dejando la liga para que comience su colección, la hagan más grande o definitivamente tomen como todos unos profesionales. Recuerden que aquí tomamos como eso, como los grandes. Y bien, vamos a probarla, a ver qué tal. Vamos para allá. No vamos a alargar más esto, vamos a proceder a destapar esta cerveza. Tengo esta corcholata, pero la verdad es que es bastante vieja y ya está un poquito oxidada, así que voy a guardar esta corcholata de Erdinger. Aunque bellísima, por cierto, es una ficha muy, muy, muy vistosa. Vamos a proceder a servirlo. Esta es una cerveza en presentación de medio litro, ¿no? Como se acostumbra. ¡Wow! Creo que me pasé con la carbonatación. Y bien, vamos a seguir. Como que anda muy desesperada por salir esta carbonatación. Vamos a servirla de esta manera. Creo que me ando viendo muy novato últimamente en este aspecto. Bien, vamos a proceder a servirla toda ya desde... Esta cerveza tiene un ritual importante al momento de servirla. Debido a que se aprovechan, digamos, los residuos de la levadura con la que fue fermentada esta cerveza. Se deja, digamos, aproximadamente dos dedos de la base de la cerveza se mueve y con eso se corona, ¿no? Este es el ritual típico de las cervezas Bicent. Creo que muchos ya lo conocen. Y pues lo vamos a aplicar, aunque bien la forma del vaso creo que nos está dando esta carbonatación un poquito poderosa. Vamos a proceder desde un principio, ¿no? Vamos a observarla. Se ve maravillosa, ¿no? Yo creo que no hay forma de decir lo contrario. Esto se ve increíble. Contra la luz es una cerveza bastante oscura de un color marrón. Es una cerveza turbia. Podemos observar unos destellos ambarinos gracias a los reflejos de la luz. Y bien, la carbonatación está bastante activa, formando listones de burbujas muy pequeñas que ascienden formando un giste sinceramente muy impresionante. También nos ayuda mucho la cristalería. No vamos a negar eso. El color del giste es crema. La burbuja es muy compacta. Bastante. De hecho, se ve muy impresionante esto. Y bien, la retención se ve muy bien. Es una buena retención de la corona de espuma. La adherencia a la pared del vaso también es bastante buena. No lo voy a negar. El aspecto en general de esta cerveza es magnífico. Me parece que se ve excelente y definitivamente invita a probarla, ¿no? Vamos a percibir sus aromas. Sí, recuerdo que esta cerveza siempre me ha dado unas notas metálicas que nunca han sido muy de mi agrado. Probablemente debido a la fermentación. No sé cuál sea el problema, el exceso de tiempo en la botella. Sí, sinceramente hay algunas cosas que no me agradan aquí. Pero sí, definitivamente se puede percibir algunos aromas a la malta dulce y algo torrada. Levemente caramelosa y especiada. Algo de quizás clavo, estas especias. El alcohol no se percibe. La malta es dulce. Ciertamente integral, cerealosa, pero levemente tostada. Los aromas no. Definitivamente esta cerveza en aromas creo que se queda algo pobre, pero bien. Vamos a ver qué tal. Vamos a proceder a servirla como se debe. El último, quizás con esto potencie un poco los sabores, ¿no? Pues ya dejamos dos dedos. Vamos a, como se debe, ¿no? El ritual. El ritual correspondiente y vamos a coronar nuestra cerveza de forma magnífica, ¿no? Creo que no salió como esperaba, pero bueno. Así. Creo que se ve espectacular. Definitivamente una cerveza oscura con destellos ambarinos e incluso un poco rojizos, ¿no? Un giste muy persistente, bello. Y vamos a probarla. A ver qué tal, qué nos ofrece esta cervecilla. Salud, amigos. Interesante. Bien. Es una cerveza sabrosa. Rápidamente puedo sentir un cuerpo de ligero a medio. Es una cerveza cuya carbonatación no se siente, no se percibe mucho en la boca, pero es adecuada. La hace fácil de beber y bastante suave. Inmediatamente puedo percibir lo dulce de las maltas. Son maltas caramelosas, pero a la vez tostadas. Lo que obviamente le da este toque de complejidad, de dulzura. Esto tostado, cerealoso. Y un cuerpo muy fácil de beber. El retrobusto es ciertamente dulce. O sea, es muy como... como muy a pan dulce, pero levemente tostado y un pequeño amargor. De hecho, para estas cervezas se utilizan lúpulos halertop. Y es un amargor muy súper sutil, pero elegante. Y queda ahí. Y te deja una sensación como que de chocolatito bastante agradable, ¿no? Es una sensación que definitivamente muestra la maestría que tienen esos señores haciendo este tipo de cervezas. Es una cheve muy, muy, muy fácil de tomar. Muy agradable. No creo que eso no le molesta a nadie. La puede tomar hasta, no sé, hasta tu tía la religiosa, ¿no? Que no se toma ninguna cerveza. Le va a gustar creo que a todo mundo. No hay ningún problema. Si a ti te gustan la negra modelo, la bohemia viena. Creo que esa cerveza va un escalón más arriba en sabor. Es deliciosa. Es dulce, cremosa, caramelosa, levemente tostada, sin invadir la boca con los sabores a quemado. Pero, muy equilibrada y definitivamente muy fácil de beber. Y yo podría decirlo así, un obligado para los beer lover, como dice el buen Sebastián Loaig. Saludos. Bien amigos. En resumen, una cerveza en la que impera el equilibrio. Sabemos que esta cerveza no está hecha para impactar a nadie. Al contrario, si está hecha para gustarle a todos. Y definitivamente tienen maestría en ese aspecto. Me gusta porque es dulce, levemente tostada. Un poquito de amargor. Un cuerpo excelente. Y va para adentro, ¿no? Facilito. No molesta a nadie. Le va a gustar a todo el mundo. Y eso está muy bien. Respecto a si la recomendaría, creo que iban los puntos en contra. Esta es una cerveza que a mí me costó 70 pesos y la compré por lo mismo porque tenía un pequeño descuento. Pero normalmente la encontramos en un precio cercano a los 100 pesos. Y si bien es una cerveza de medio litro, creo que para este precio ya está un poco elevado. Definitivamente yo entre tomarme una Erdinger Dunkel, yo preferiría una Capuciner Dunkel o hasta una Paulana Dunkel, ¿no? Pero bueno, y es que van en el mismo precio. Incluso por ahí podría pensar en Aginger que está sobre el mismo precio o hasta en Tucher, ¿no? Que son cervecerías alemanas igual que hacen los mismos estilos y bastante más sabrosos. Bueno, a mi forma de ver las cosas. Sin embargo, creo que también ahí radica la diferencia de la facilidad de encontrar este tipo de cervezas, ¿no? No vas a encontrar en un súper, en el Chedrawi o en el Walmart la Tucher, ¿no? Por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, probablemente para que conozcas un poco de los estilos alemanes, tal vez sí, el precio es alto a mi gusto. O sea, a mí me costó 70 pesos y en ese precio está súper bien. Pero ya en 100 pesos o cercano a los 100 pesos, creo que ya podrías comprar cosas mejores. Así que respecto a eso, me quedo en ese punto como que neutral. Sí me parece un poco alto el precio, pero te la recomendaría. Si nunca lo has probado, sí. Es una experiencia buena. Si te gustan las cervezas de trigo, adelante. Respecto al maridaje, como bien se pueden dar cuenta, yo la estoy maridando con unos, pues con un, algo de queso semifuerte. No es un queso muy maduro, ni mucho menos. Es un queso edad. La verdad, que se lleva súper bien. Con esos sabores... ¡Wow! Increíble. Con esos sabores dulces, caramelosos y esos sabores que te da el queso, por ahí maridan de una forma increíble. Yo les recomiendo eso, sobre todo porque es lo que estoy comiendo ahorita. Y bien, respecto a la calificación, respecto a calidad. Precio, yo sinceramente le doy un 7.5, porque sinceramente me gusta, pero creo que hay mejores opciones en el mercado. Si ustedes buscan a nuestros amigos de Euro Cervezas, creo que pueden encontrar algunas a Jinger, a excelente precio y de una calidad no demasiado grande. No hay una brecha tan grande entre la calidad, pero sí existe. Entonces, así que también les recomiendo buscar a nuestros amigos de Euro Cervezas. Y bien, salud amigos. Bien amigos, eso fue todo. Les agradezco por haberse quedado hasta el final del video. Nos vemos la próxima. Recuerden buscar a nuestros amigos de Euro Cervezas, a nuestros amigos de Beard Glassware TJ, unirse a Beer K, Obsesión Cervecera. Nos vemos la próxima. Salud. ¡Gracias!